Y que sean claramente identificados los cabecillas y todos aquellos que están detrás de estos movimientos. Muchos de ellos disfrutando en resorts, pero dando órdenes de violencia. Eso tiene que investigarse y llegar a la realidad. Si entendemos, si comprendemos que esta violencia tiene varios orígenes. Entonces, tiene terrorismo, tiene narcotráfico, tiene minería ilegal, pero también tiene demandas que son justas de población que siente que particularmente el gobierno, este gobierno, los ha abandonado. Por eso yo tengo que rechazar de plano. Cuando hay acá personajillos que se levantan o levantan banderas de lucha y sin embargo, en estos casi dos años de gobierno, lo único que hicieron es profitar del gobierno. Y ahora que se les quita los beneficios, pretenden ser los atláteres de las reivindicaciones, cuando han sido los atláteres del aprovechamiento y el mal uso de los recursos del Estado, presidente. También escucho, cuando se solicita la presencia de la Corte Interamericana, esta tremenda Corte, presidente, nos anuló los juicios de los jueces sin rostro que todos estos cabecillas, estos terroristas ya estaban en prisión. Y muchos de ellos, de estos indultados, están hoy día pululando en los actos de violencia claramente identificados. Y esa fue la consecuencia de un ministro de Justicia, y hay que decir con los nombres, y espero que lo sienten en esta Comisión de la Verdad, que es el señor Diego García Sayán, que reingresó al Perú sin reservas para que se puedan realizar nuevamente los juicios, y también llevó adelante muchos indultos fraudulentos y muchos indultos humanitarios fraudulentos, aceptando realmente que se paga indemnizaciones por más de 32 millones de dólares a terroristas, y que hoy día la prensa los ha identificado. Esa situación no tiene que repetirse en el país, presidente. Por eso, insisto, esta Corte que tiene sesgo y que lo único que viene es para justiciar a los militares, pero el Perú sí les paga para que puedan gozar de sus fabulosos envolumentos. Vienen acá, no a pacificarnos, vienen a hacer señalamientos para seguir incendiando este país. Esos sesgos políticos los tenemos que desterrar. Aquí lo que tenemos que buscar es la verdad. O acaso el golpear, el incendiar ambulancias con pacientes que conllevan el bien más preciado que es la vida. Eso no son... Tiene la palabra...